Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com Fijaos que tema tenemos hoy, ¿por qué no estalla una revolución? ¿Por qué nadie reacciona ante la infame oleada de opresión y abusos de todo tipo que estamos viviendo y que estamos sufriendo? A mí es que me produce perplejidad todo lo que está ocurriendo, ¿no? Tantas revelaciones de Estado sobre corrupción, casos de corrupción, sobre injusticios, sobre robo de dinero público, sobre, bueno, pues continuas trabas a las manifestaciones, sobre burlas a la ley por parte de cuerpos oficiales del Estado, por ejemplo, cuerpos de antidisturbios. Y veo que a la población se le ha robado literalmente el pasado, el presente y el futuro. El pasado porque no olvidemos que España es un país que tiene un sistema de una monarquía parlamentaria solo porque lo quiso un dictador. Es así. Y a día de hoy sigue habiendo gente que está enterrada en las cunetas por todas las barbaridades que se hicieron en la guerra civil. Y por supuesto, pues ahí están y ahí se van a quedar porque hay mucha gente que no quiere que se reabran las heridas de la guerra civil, ¿no? Cuando las heridas realmente siguen abiertas y son ellos las que no quieren cerrarlas. Bueno, me gustaría preguntaros, por ejemplo, si creéis que estamos en un estado hipnotizado o dormido. Estamos todos hipnotizados por algo o por alguien. Estamos idiotizados por algo o por alguien. Hechos. Vamos a ver hechos. Es cierto que a día de hoy se han hecho públicas todo tipo de informaciones que deberían de haber dañado el sistema. Es decir, tenemos por ejemplo, imaginémonos el contexto de la dimisión de Richard Nixon por una serie de espionajes que hubo en la sede del partido rival. Y eso hizo que un presidente de los Estados Unidos dimitiese. A día de hoy aquí hay, pues, cientos y cientos de casos de corrupción en todas las ciudades de España por parte de los principales partidos políticos, que ya sabéis cuáles son, el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Creéis que ha cambiado algo saber esa verdad? No, porque saber la verdad ya no importa. Ya no importa al público. La información ya no tiene relevancia, ¿no? Pero, desvelar los más oscuros secretos ya no produce ningún tipo de efecto en la población. De hecho, los luchadores, por la verdad, los informadores que sacamos, los tapos sucios, ¿no? Yo y otros blogueros y otros canales de YouTube y otra gente y otros periodistas que no están comprados por el poder, pues, podríamos estar alterando la historia, ¿no? Exponiendo todas estas informaciones porque la gente, la sociedad estaría reaccionando, pero no reaccionan, aunque conozcan la verdad. ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad y la psicología de las masas hasta llevarnos a este punto, no? Es que estamos realmente en el sueño de todo tirano, ¿no? Que es, pues, no tener que ocultar todo lo que hace y, bueno, pues, vivir tan tranquilo robando o, de alguna manera, haciendo ostentación de lo que roba o del poder que tiene o de todo lo que hace, ¿no? De, realmente, de reírse al final de los demás, ¿no? Decía, por ejemplo, Albert Einstein que yo pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo con alguna de sus teorías con respecto a los estudios de Tesla, ¿no? Pero Einstein decía que el mundo no sería destruido o no va a ser destruido por la gente que hace el mal, sino por la gente que los mira sin hacer nada, ¿no? Y esto es la realidad del mundo en el que vivimos a día de hoy y es bastante interesante, ¿no? El caso es que el caso de España, igual que otros países de Latinoamérica, podemos decir, por ejemplo, México, podemos decir, por ejemplo, pues, vamos a ver, Colombia, Chile, Argentina, podría ser miles y miles de casos de ciudades en donde hay corrupción, bueno, pues, estamos en un estado de emergencia nacional y la gente no lo habla así porque le da miedo hablar de estas cosas, porque le da miedo hablar de todo o porque nadie habla de nada. Importante, ¿no? Pero el caso es que, en mi opinión, estamos en casos de emergencia nacional, países en estado de putrefacción total, generalizado, devorado hasta los huesos por gusanos corruptos, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito judicial, en el ámbito empresarial, en el ámbito sindical y sobre todo en el ámbito político, ¿no? Es un estado de descomposición en el que seguimos votando mayoritariamente a los mismos señores que nos hacen toda esta Pascua, que nos hacen realmente todo este daño. Hay 20 millones de tíos en España que van a seguir votando, esperemos que no, pero que a día de hoy seguramente tengan pensado votar o al PP o al PSOE. Así de triste es, ¿no? Quizá porque les vaya bien, es la cultura del egoísmo, ¿no? Yo tengo trabajo con esta gente, pues a ver si voy a votar, si votando a los otros me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y los demás que están sin trabajo, los 6 millones, seguramente sean 7 millones de personas que están en el paro o que no tienen subsidio social, como me pasa a mí, a todos los demás que no tienen trabajo, que les den morcillas. Es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de casos como el de la Comunidad Valenciana, ¿no? Con casos de corrupción y la gente sigue votando al Partido Popular o con casos como los del ERE de los seres de Andalucía, ¿no? Una auténtica vergüenza, la gente sigue votando al socialismo, supuesto socialismo, diría yo. Vemos los casos de corrupción en Cataluña y la gente sigue votando a esos mismos partidos que más que independentismo lo que quieren es arramplar con el dinero de los catalanes, ¿no? Y al final, la máxima respuesta de la ciudadanía ante toda esta barbaridad que estamos sufriendo todos los días es, pues, salir a manifestarnos, ¿no? El legítimo derecho de la manifestación, ¿no? Una actividad que a día de hoy es ignorada por los medios de... Vamos, por los políticos, ¿no? Y de hecho es sofocada rápidamente con cargas tremendas, llenas de ultraviolencia fascista, tal y como nuestros padres sufrieron con los grises, ¿no? Y tal y como hubo en la guerra civil. Es así. Y entonces también se produce ese extraño efecto de manifestódromo que de hecho alguna vez ha aparecido alguno de los dirigentes sin vergüenzas que tenemos ha llegado a hablarlo de esto, ¿no? En plan, hacer un estadio, una especie de estadio, para que entren las manifestaciones por un lado y salgan por otro, por un fondo y salgan por otro fondo, ¿no? Es así. No les importa absolutamente nada que se manifiesten uno, ocho, ochocientos o ocho millones de personas. Les importa un carajo porque ellos siguen diciendo que como el sistema político les ha elegido, ¿no? Hemos elegido... Esos son cuatro años y tienen, pues hemos votado un sistema electoral, ¿no? Un programa electoral y entonces ellos van a hacer lo que viene en ese programa electoral, aunque luego ellos, por supuesto, no cumplen los programas electorales y hacen mucho más a nivel restrictivo de lo que viene en esos programas electorales. Pero aquí el sistema jurídico, pues tampoco persigue a estos políticos que nos mienten, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso de esas manifestaciones que la gente, pues bueno, pues puede ir haciendo, ¿no? De hecho, es curioso porque la gente también sale mayoritariamente en manifestaciones cuando gana, por ejemplo, la selección, ¿no? La selección española, dos millones de tíos en la calle, ¿no? Y una gran fiesta por todo lo alto. Verdad que la gente necesita celebrar las cosas y ser feliz, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, pues yo no veo dos millones de personas cuando salen las cifras del paro y deberíamos de estar todos en la calle, exigiendo, quizá entrando en el Congreso de los Diputados o pidiendo, por favor, entrar en el Congreso de los Diputados, ¿no? Es así. A día de hoy estamos en un mundo en el que, por ejemplo, tenemos los casos de Wikileaks, tenemos casos de Edward Snowden, tenemos a Malik, ¿no? Que nos han expuesto que nuestra sociedad está controlada y monitorizada por agencias de información. Es decir, nuestra actividad en redes sociales, nuestra navegación en Internet, nuestras llamadas, pueden ser y son controladas por los gobiernos. Un plan George Orwell de 1984 que lo hablaba anteriormente en alguno de los otros vídeos, ¿no? Y lo que es más importante es que hay filtraciones y nadie se preocupa de rebatirlas o nadie se preocupa realmente de que haya un debate serio en la calle, ¿no? Porque parece que estamos idiotizados, hipnotizados, parece que estamos acostumbrados a los escándalos que hay públicamente, ¿no? Y tampoco nos sorprende que nos vigilen todo lo que hacemos, nuestros e-mails, nuestras comunicaciones y tal, pues, claro, lo concebimos como normal. Ya, ¿no? Sorprendentemente. Entonces, ¿de qué sirve saber la verdad? ¿Qué utilidad tiene acceder a la información, desvelar la verdad y que esa verdad no provoque ningún tipo de cambio, ninguna alteración, ni ninguna transformación? ¿De qué nos sirve saber que los bancos son entidades criminales o han hecho actividades criminales derivando el dinero público hacia sus arcas tras haber especulado, por ejemplo, en el caso del gobierno español, con las hipotecas y con los créditos hipotecarios que sabían que la gente no iba a poder pagar? ¿De qué nos sirve saber que la comida está adulterada, por ejemplo, y vemos que hay, pues, con decolorantes, conservantes, que pueden ser cancerígenos, y que son legales y que, de alguna manera, pues, estamos en una atmósfera con todo tipo de contaminantes tóxicos y todo eso está permitido por la ley? Y os lo digo por experiencia, sé de lo que estoy hablando, sé de cómo funcionan las industrias químicas y sé hacia dónde van las leyes y las restricciones de esas leyes, ¿no? Os sorprendería lo que la ley llega a dejar verter a una empresa, por ejemplo, al cauce de los ríos, ¿no? Os sorprendería muchísimo. El caso es que, ¿de qué nos sirve saber la verdad sobre cualquier asunto relevante si no reaccionamos, por más graves que sean sus implicaciones, no? Bueno, pues, estamos en este punto en el que informar de los hechos no tiene ninguna utilidad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto, no? Bueno, pues, este punto ha sido alcanzado por nuestra sociedad porque tenemos un exceso de información. Es un problema psicológico de toda una sociedad y se basa en el exceso de información. ¿Por qué? Pues, os voy a explicar el tema. Nosotros tenemos un desarrollo sensorial, una cantidad de estímulos sensoriales que recibimos, pues, voces, luces, pues, por ejemplo, sonidos, de todo tipo durante todo el día, ¿no? Tenemos estímulos de carácter lingüístico, nosotros, pues, lo codificamos y transmitimos información también por nuestra parte, ¿no? Por cierto, por ejemplo, escuchar una frase o leerla, pues, implica una entrada de información en nuestro cerebro. de carácter lingüístico. Bien. Resulta que, a lo largo del día, tenemos algunas comunicaciones que percibimos y otras que no percibimos, o que nos creemos que no percibimos porque sí las percibimos de forma totalmente inconsciente, ¿no? Entonces, el proceso de captación y procesamiento de esta información se divide en tres fases. Percepción, valoración y respuesta. La percepción, como hemos dicho, visual y auditiva, y además es que es continua. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es ver una película del oeste de hace, pues, 30, 40 años, ¿no? Ritmo más pausado, los planos son muy largos, ¿no? Ahí, pues, lo que se le llaman estos planos de John Wayne, ahí el hombre, pues, entrando en un pueblo y tal, todo más pausado y tal. No, ahora no. Ahora ese western se graba, pues, con diferentes cortes. Esos tiroteos se graban con muchos cortes, muy rápido todo, ¿no? Y entonces nuestra sensación de película, pues, está totalmente trucada por sucesiones de rapidísimas, planos, de corta duración, ¿no? Sin embargo, nuestra mente es capaz de ver todas esas imágenes y procesar todo el mensaje. Y al final acabamos diciendo si la peli nos ha gustado o no nos ha gustado, ¿no? Bueno, esto es algo que la gente que está arriba sabe perfectamente, que tiene que estar acostumbrándonos a sobreestimularnos continuamente, tanto en las películas como en las radios, como en los anuncios de la televisión y muchas, y, bueno, pues, también los anuncios de publicidad de las calles continuamente, una sobresaturación de información, ¿no? Añádele a todo esto, pues, imaginaros las señales de tráfico, las ropajes de cada una de las personas, los códigos lingüísticos, pues, por ejemplo, la información que ves en tu móvil, la información que ves en la tablet, la información que ves en internet, tus compromisos sociales, tus facturas, tus preocupaciones del trabajo, todo lo que viene siendo todo lo que es tu entorno laboral, ¿no? Los deseos que tienes, los deseos que no has podido cumplir, es decir, tenemos una cantidad de cosas en la cabeza que es brutal. Es así, es una sobresaturación de información y no nos damos ni cuenta, ¿no? Se trata de inundarnos y hacer que el proceso, que el cerebro lo procese rápidamente, muy rápidamente todo, ¿no? Y de una cosa a otra y otra cosa a otra y sin parar, ¿no? Sin parar de hacer cosas, no paramos de hacer cosas, ¿no? Bueno, pues, de hecho, nuestro cerebro puede llegar a disfrutar de todo este estrés, ¿no? Y nos hemos, porque nos hemos convertido prácticamente en adictos al bombardeo de estímulos, ¿no? Y si no lo tenemos rápidamente, pues parece que la cosa es lenta y, bueno, no vale la pena, ¿no? Esto lo podemos ver también en algunos vídeos de YouTube, ¿no? Que tienen un ritmo muy rápido y eso es lo que pide la gente, ¿no? Nos hemos convertido casi en adictos a la sobresaturación de información. Bueno, no pasa nada con respecto a esto porque nuestro cerebro puede con ello. El problema viene en la siguiente fase, la valoración, ¿no? Que es cuando tenemos que juzgar y analizar las implicaciones de lo que estamos viendo y nos topamos con limitaciones porque no disponemos de tiempo material para hacer una valoración en profundidad de lo que estamos viendo. Por ejemplo, pues, por ejemplo, vamos a dar una cosa muy clara, ¿no? Los informativos, ¿no? Los informativos vemos una noticia tras otra de desgracias, guerras, hambre, desnutrición, corrupción, una noticia, otra, otra, otra. Apenas podemos llegar a juzgar la indignación que nos está produciendo todo ello y, si no nos gusta, directamente cambiamos de canal, ¿no? No valoramos todo esto y, de hecho, es interesante porque estamos en la cultura del tuit, ¿no? Un mundo donde toda reflexión pues dura, o sea, o abarca 140 caracteres y esa es tu opinión sobre el tema y eso es todo lo que tienes que decir sobre el tema, ¿no? Y no has organizado un... como hubiera hecho a lo mejor en los años 80, pues un pequeño club, hubieras hablado a lo mejor por teléfono con tus amigos sobre esto. No, has lanzado un tuit anónimo, ¿no? Y posiblemente cobarde sobre algo. Posiblemente, pues, tengas razón y no es que sea cobarde, sino que es cobarde no seguir haciendo cosas, ¿no? O es cobarde que toda la sociedad no tenga el compromiso de seguir diciendo o haciendo cosas después de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegamos a puntos en donde el sistema se da cuenta de todo esto, ¿no? Y nos imponen un sistema bipartidista, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hace? Pues lo hace de una manera muy sencilla. Debate electoral, por ejemplo, ¿no? Y te ponen al señor del PP y al señor del PSOE, que son dos señores que van a acabar trabajando para empresas privadas a las que están favoreciendo con sus políticas y que, por supuesto, defienden sistemas capitalistas. Sistemas en donde los bancos van a intentar desahuciar y quitarle la casa a la gente de bien. Esto es lo que hemos tenido en los últimos 15 años en España y no estoy inventándome nada. A las pruebas me remito. Entonces estamos en ese debate electoral. No, no, señores. No es un debate electoral. Hay otros 30 señores que se presentan con otros 30 partidos políticos diferentes. No es un debate electoral en el momento en el que no están todos los demás, pero ellos te imponen, ¿no? Porque tú no tienes de alguna manera la capacidad para decir que un debate electoral es otra cosa. No, te lo tragas. Estás acostumbrado a tragártelo. Es una manipulación y un lado del cerebro total lo que estamos hablando, ¿no? Y, bueno, pues a mí me interesa bastante porque, bueno, pues estamos en un mundo en el que hay gente que se ocupa de generarte a ti la opinión, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los debates políticos estos, ¿no? Hay gente que te está prácticamente imponiendo lo que tienes que pensar, ¿no? En vez de darte la oportunidad a ti de valorar las cosas positivas y negativas de cada uno, ¿no? Ahí tenemos extremismos. Unos defienden a unos, otros defienden a otros. No son debates objetivos. Son debates totalmente subjetivos. Y nos acostumbramos a que llamen a eso debate, ¿no? Bueno, es interesante todo esto porque estamos bombarderos continuamente de información basura. Es decir, información malintencionada y nos creemos que es información cuando realmente es manipulación. Y tenemos que darnos cuenta de todo eso porque vemos mucha televisión, vemos muchos informativos, vemos muchos periódicos, leemos muchas cosas que son injustas para lo que es el devenir de nuestra vida, para lo que es la justicia de nuestra existencia, ¿no? Y de nuestro papel como hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Es injusto. Tener que leer todas estas cosas y lo hacemos y lo aceptamos y no deberíamos, ¿no? Y bueno, pues resumiendo, todo esto nos hace pensar prácticamente en titulares, ¿no? Y por una manera general esos titulares ni tan solo los pensamos por nosotros mismos sino que nos son inoculados con la propia información. Entonces todo esto tiene que crear algún tipo de respuesta, ¿no? Una vez reducida a la mínima expresión nuestro tiempo de valoración personal de los hechos entramos en la fase decisiva del proceso que es nuestra posible respuesta. ¿Y cuál es la posible respuesta? Pues yo os lo digo como máximo un tuit, un comentario en alguna conversación pero en verdad es cero. Nada cambia al respecto de lo que es la sociedad y el mundo. No cambia absolutamente nada. Y es que al fragmentar y reducir nuestro tiempo dedicado a juzgar una información también también reducimos la carga emocional que asociamos a esa información y esto es increíble esta conclusión es increíble llegar a ella, ¿no? Es decir fragmentamos nuestro tiempo para juzgar algo que ha ocurrido ¿no? Y pensamos muy poquito en eso que ha ocurrido y por eso no nos afecta prácticamente es decir se nos debería romper el corazón cada vez que vemos a niños con moscas en la cara malnutridos en África pero no nos da tiempo a sufrirlo porque rápidamente nos han puesto otra noticia ¿no? Y de hecho hay mucho carrusel de emociones dentro de las informativos ¿no? Ellos saben jugar muy bien con todo eso ¿no? Entonces es interesante porque de la misma manera que nuestra capacidad de juicio y análisis queda reducida a un tweet nuestra respuesta emocional queda reducida pues prácticamente a un emoticono es decir que mal ¿no? Pues nada pues pongo una carita y un paréntesis y ya está esta es la sociedad que tenemos a día de hoy no mucho más o al menos el que hace algo ¿no? porque muchas veces plantamos indiferencia o no tenemos ganas ni siquiera de hablar tal es el desánimo que tenemos ¿no? Y entonces bueno pues esta fragmentación de nuestra energía emocional pues hace que tengamos una respuesta superficial como hemos dicho o nula ¿no? Debería de ser mucho más contundente y todos lo intuimos y está dentro de nosotros ¿no? Pero no la llegamos a generar porque carecemos de energía suficiente para hacerlo y eso la gente que está detrás del sistema lo sabe perfectamente es decir la gente que está arriba sabe que tiene que agotarnos físicamente con jornadas laborales cada vez más bestiales y en base a un miedo de que te puedan despedir la gente del sistema sabe que tiene que bombardear tu cerebro para que acabes también cansado y lo único que quieres cuando llegues a casa es ver pelis o ver series o no tener problemas con la parienta o ver fútbol y callarte y estar ahí en paz que sea tu paz la que ellos te imponen a ti no la que tú te busques a ti mismo ¿no? Y resulta que bueno pues todo eso ocurre no reaccionamos y claro no nos hacemos la pregunta ¿por qué no reaccionan los demás? No, no vamos a ver ¿por qué no reacciono yo? ¿no? No nos hacemos esa pregunta ¿no? a nosotros mismos ¿por qué no reacciono yo? Bueno esta parece ser la razón lógica o básica para decir ¿por qué no se produce una revolución? ¿por qué no nos hacemos esa pregunta ¿no? ¿por qué no reacciono yo? Entonces estamos hablando de que es un fenómeno totalmente psicológico es decir la base es una manipulación mental que estamos recibiendo continuamente como sociedad es una población infantil idiotizada dócil y sumisa y además ejerce violencia pero ejerce violencia entre nosotros no contra ellos es una cosa bastante interesante si pudiésemos reducir todo esto en una frase de toda esta parte pues estaríamos hablando de que hay un excesivo bombardeo de información que nos impide tomarnos el tiempo necesario para otorgar el valor adecuado a cada información recibida y esto nos impide nos impide asociarle una carga emocional para generar una reacción efectiva esa sería la valoración de lo que nos está ocurriendo es decir nos están metiendo muchas cosas en la cabeza no tenemos tiempo para evaluarlas nos acaba dando igual y de hecho no llegamos a hacer nunca nada bueno todo esto es prácticamente una conspiración una gran conspiración de alguien que sabe lo que está haciendo o es un fenómeno social una evolución propia de un sistema como el nuestro que acaba evolucionando tecnológicamente y nuestra afinidad por lo tecnológico acaba derivando en algo así bueno las personas que ostentan el poder evidentemente conocen todo esto tienen estudios sociales tienen estudios de población conocen perfectamente como es la psique humana y es algo que bueno pues que está ahí bueno a día de hoy todo esto funciona muy bien cada vez nos cuesta más dedicar más tiempo a leer un artículo largo cargado de información estructurada y razonada queremos que todo sea resumido que sea rápido que se lea en una sola línea que rápidamente que quiero ver las fotos y que no que se ingiera prácticamente como una pastilla y ya está como un sorbo de un refresco ya está odiamos la duda odiamos lo que nos obliga a pensar odiamos realmente la gente que nos hace preguntas porque ya no queremos hacernos preguntas queremos respuestas rápidas y fáciles somos antenas recibimos y emitimos pero emitimos lo que recibimos realmente no lo que producimos por nosotros mismos entonces todo esto es lo que nos está ocurriendo y parece que nos da igual ¿no? ¿por qué no se produce una revolución? por todo esto que os he estado comentando a día de hoy entonces creo que sería necesario descender hacia las profundidades de nosotros mismos nuestra psique la sala de máquinas el laboratorio que tengamos en nuestro cerebro donde estén todos los mecanismos y empezar a evaluar cómo es nuestra vida y si realmente estamos actuando en consecuencia con lo que nos está pasando ¿no? y quizá pues la revolución no es que sean piedras o sea una violencia total ¿no? que esa es una de las posibles opciones pero yo no estoy defendiendo eso exactamente yo lo que estoy diciendo es que existen muchos tipos de revoluciones quizá tu revolución sea con un voto a una gente que se lo merezca no a gente que está deseando que te vaya mal en la vida quizá la revolución sea hacerlo a nivel personal que sea realmente pues bueno pues hacer un vídeo en internet que cambie el mundo o hacer algo que realmente inspire a muchísima gente y eso acabe derivando en algo importante ¿no? cambiar el mundo tú mismo si no lo cambias tú no lo van a cambiar los demás ¿no? quizá ahí es donde se está librando la guerra por el futuro de la humanidad en nosotros mismos ¿no? y bueno pues aunque estemos en una sociedad en donde la verdad ya no tiene importancia en donde los casos de corrupción no importa que se produzcan porque da igual a la gente le da igual y todos estamos súper quemadísimos y y no tenemos trabajo y no tenemos subsidio de desempleo o tenemos trabajo y está y no está tan fatal ¿no? y se aprovechan de nosotros y todos nos quieren timar y todos nos quieren destrozar hay algo dentro de ti que te está diciendo que todo esto no va bien y algún día te darás cuenta y harás algo en consecuencia porque será lo justo y a lo mejor tardas mucho tiempo en darte cuenta pero lo harás y cuando eso ocurra pues a lo mejor te das cuenta de de que bueno pues la gente que hacíamos vídeos en el año 2014 y estábamos exponiendo todo esto pues teníamos algo de razón bueno nada preguntaros si realmente pues os ha gustado este vídeo pues podéis hablar de este vídeo con otras personas y quizá pues entre todos pues podamos llegar a un estado de opinión que sea más favorable para la dignidad de las personas humanas nada más espero que os haya gustado y nada pues os espero en el siguiente vídeo muchas gracias y salud y suerte adiós